Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven, voy a cuidarte el corazón Por eso ven, que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón Por eso ven, que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré, toda la mía Solo con cerrar los ojos Me siento tan cerca, es que tú eres mi fuerza, mi debilidad O me limpias el aire como me enamoras O me alegras la vida y me sabes amar Cada vez más Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo